Pues hola Nada, creo que para la posteridad Tenemos que volver a presentarnos Que yo soy Silvia Y yo soy Oscar Vale, y eso, que os vamos a enseñar el experimento CMS Oscar se queda aquí en la sala de control Os va a ir explicando unas pocas cosas Y yo voy a bajar con Noemi Santi, ¿no os oís bien? ¿Y va todo bien? Ok, vale, pues yo eso Me voy a preparar para ir a bajar con Noemi Y enseñaros el experimento Y os dejo aquí Oscar que os va a contar Vamos Bueno, antes de empezar Me gustaría agradecer a Noemi Y que estéis detrás Y a Solta, que está aquí a mi lado Le veis su brazo Que son los que nos dan el apoyo técnico Para que haces posible estas visitas virtuales Y bueno Hemos perdido una clase Estamos perdiendo un montón de clases ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No hay problema Bueno, Solta ¿Cómo puedo ver esta imagen? Ok Bueno Antes de empezar a contar un poco lo que hacemos Os voy a contar dónde estamos Y entonces esta imagen os muestra Es una foto de la zona de Ginebra En Suiza Las montañas que veis al fondo de la foto Son los Alpes Y en concreto este tan alto Es el Mont Blanc Que es, como sabéis La montaña más alta de Europa Entonces, bueno Este es el lago de Ginebra Y por dar un poco más de esto Este es el aeropuerto de Ginebra Para que os hagáis una idea De cómo está aquí la cosa No estamos viendo las imágenes En las cuentas Ah, they don't see the picture Well, the picture is out Yeah, but they don't receive it They are seeing me Ah, maybe I should stop No, they can't see you They see what is there Unless they change the viewing Ah, es probablemente porque tenéis el En la configuración del zoom al revés Pero bueno Speaker view, yes No, no They are panelists They should go to the speaker view In the view here Me dicen que tenéis que poner speaker view Para poder ver lo que nosotros os emitimos desde aquí No sé si en español lo pondré a otra forma No sé, visión del orador o algo así Santi, ¿sabes tú? Sí, estoy en ello Lo que pasa es que si le doy a speaker view If I click on speaker view I only see CMS mobile Don't worry Noemi, could you please turn on your camera Ok, now we see the camera from Noemi Vale, bueno pues esto es Now you see me Now we see everything Yeah, there was a pin A pin of a particular speaker That's fine Now we are ready All the others are ready too Esto es la foto Bueno, entiendo que sí Enseñamos la control room un poco con esta cámara, ¿queréis? Vale, venga Venga Esto como veis es un poco improvisado Nada, es solo para que veáis un poco la sala de control Un poco más de lo que se ve con la cámara que está apuntando a Oscar Bueno, aquí lo que veis es, bueno ¿Dónde están Oscar? Soltan Esto es donde se pone la gente para controlar que realmente está pasando todo bien Tenemos unos detectores, unos experimentos, unos aparatos que son complicados Que tienen electricidad, grandes, corrientes grandes Que tienen sistemas para hacerlos que se enfríen Y todos esos sistemas que hay que monitorizar O sea, que hay que ver que todo está funcionando como se debe Entonces aquí siempre que los detectores están encendidos Hay gente que controla que está funcionando todo bien Y en particular ahora mismo no hay ACES en el acelerador Pero si no, pues este es el shift leader, Vilal Que se encarga también de mirar Ahí tenéis por ejemplo una pantalla donde dice que no hay Ahora no está funcionando el acelerador Pero en otras ocasiones sí que está Y tenemos que ver que está todo funcionando como se debe Bueno, y nosotros empezamos a bajar Y os dejo otra vez con Oscar Vale Ya, vale Y bueno Esa es Silvia que está bajando Al lado tenéis la foto que os estaba mostrando antes Espero que ahora la veáis Como os decía es Ginebra Con los Alpes al fondo Y en medio de la foto más o menos está el aeropuerto A ver, os indico aquí Está el aeropuerto Y aquí un poquito a la derecha Está el CERN Es el centro principal del CERN Que es donde nosotros trabajamos Y bueno, el acelerador está marcado con la línea amarilla Realmente en la foto el acelerador no se vería Porque está bajo tierra Está a 100 metros bajo tierra Entonces en el acelerador es donde nosotros inyectamos las partículas Que hacemos, aceleramos a energías muy grandes Y las hacemos colisionar Para hacer nuestros estudios sobre la materia Esencialmente es estudiar De qué están hechas estas partículas que estamos colisionando Y cómo interaccionan en esas colisiones Bueno En el acelerador hay cuatro experimentos Que se llaman Atlas, Alice, CMS Que es en el que estamos nosotros ahora mismo Y el LHCB Si nos centramos en CMS Pues bueno Como os he dicho El acelerador Y también nuestro experimento Está a 100 metros bajo tierra Entonces Silvia y Noemi ahora van a coger Después de haber pasado por las puertas de control Que son todas estas puertas que están pasando ahora Van a coger un ascensor Y van a bajar A donde está el detector Que bueno Son un montón de pisos Y bueno Ahí están delante del ascensor Silvia que se ha quitado la mascarilla Pues en realidad aquí la mascarilla solo nos la exigen En la sala de control Porque como habéis visto hay mucha gente Y entonces no quieren que Que si alguien viene con el COVID Se lo pase a todos los demás Entonces pues sería un poco lío Pero fuera de la sala de control Realmente se puede guardar las distancias Entonces no necesitamos la mascarilla Pero bueno A ver si os enseño alguna otra cosa Mientras llega el ascensor Sí, aquí está el complejo de aceleradores Y bueno El más grande Porque además del acelerador grande Que es donde trabajamos nosotros Hay otros aceleradores Más pequeños Que eran los que se usaban antiguamente Para hacer estudios Cada vez se va haciendo aceleradores más grandes Para que sean más energéticos Con mucha más energía Las partículas y las colisiones Más impactantes Pero también los que son antiguos Se siguen utilizando Porque los usamos como preaceleradores O sea La aceleración Para llegar a las energías Que nosotros queremos Se va haciendo en etapas Y entonces todo este complejo de aceleradores Que hay en el CER Permite hacer eso Además de hacer otro tipo de estudios En los que bueno Silvia y yo directamente no trabajamos Pero que hay mucha gente aquí en el CER Trabajando en otro tipo de experimentos De distinto tipo Perdonad A ver ¿Qué más fotos tengo aquí? Bueno Aquí ves donde está realmente El acelerador bajo tierra Como os digo Está 100 metros Bajo la superficie En el área donde está Ginebra Entre la frontera de Suiza Y Francia Entonces ahí ves Los cuatro experimentos Que tenemos Y bueno Como os digo Nosotros veamos a CMS Que es donde están bajando ahora Noemi y Silvia A ver Bueno Hasta ahora solo se ha mostrado Los nombres de los experimentos Aquí están los diagramas Ah mira Ya están en el ascensor Están en la que se llama La planta menos uno Está a menos 82 metros Porque como habéis visto Lo pueden ser en la foto Realmente hay un tubo Bueno varios El ascensor es uno de ellos Que baja hasta donde están las instalaciones Entonces hay un montón de distancia Que realmente no hay nada Solo está el tubo Y todo lo tenemos En los pisos más inferiores De esos 100 metros Entonces ya han llegado Abajo No sé si Silvia quiere hablar Porque están Las van a entrar en una sala Bueno Creo que es difícil hablar Probable Bueno A ver si Silvia ¿Estás ahí? Hola ¿Me oís? Hola, hola Sí Sí, Silvia habla Vale Nada Que estamos aquí Esto es una sala Donde tenemos un montón De electrónica A ver Si vienes hacia aquí Noemi ¿Os podemos enseñar Un poco de electrónica Que hemos hecho? Mira Esto Igual se ve ahí Pero Tiemates Es donde trabajamos Oscar y yo Y hemos Nuestro grupo Se ha encargado un poco De esta electrónica Que hay aquí Vamos a ver Las señales Los aceleradores Hacen chocar Los protones Y de ahí salen Las colisiones De las partículas Salen un montón De partículas Que vemos en el detector Entonces nosotros Recogemos Las señales De los detectores Y las mandamos Con fibras ópticas A un montón De cosas Que hacen De electrónica Que hacen Operaciones Que deciden cosas Entonces Por ejemplo Aquí Es la parte De electrónica Que decide Si los sucesos Bueno Hay un montón De colisiones Bueno Parece Parece que Les hemos perdido Si continúa Silvia Si Que hay partes Que son De un sistema Que llamamos Se llama Sistema de disparo Pero simplemente Decidir Rápidamente Esta colisión Que pasó Ahora Me la quedo No me la quedo Es interesante Si no te la quedo La perdiste Para siempre Nunca más Pero bueno Que hay un montón De cosas De electrónica Aquí Como podéis ver Esto es lo que Llamamos La Service cover Que es la La caverna De servicio Donde Bueno Pues eso Llegan las señales Hay un montón De cables Por ahí Todo por todas Partes Solo para que os Hagáis una idea De la cantidad De aparatos Que hay por aquí Vale Me callo un rato Ahora Oscar Si quieres seguir Vale Sigo Sigo Soltamos Como hice de picho Yes La imagen Que os estoy mostrando Es una de estas Colisiones Que producimos El acelerador Que como decía Silvia Pues nosotros Chocamos Dos protones Que son unas partículas Muy muy pequeñitas Y cuando colisionan Producen un montón De partículas Que se dispersan En todas direcciones Que es lo que se ve Con estas líneas Naranjas Que tenemos En la imagen Entonces Esas Esas partículas Son lo que nosotros Detectamos Con nuestros Con nuestros Experimentos Es decir Nuestro experimento Consiste en detectar Estas partículas E intentar entender Lo que ha ocurrido En la colisión Inicial Por qué se producen Estas partículas Qué es lo que ha hecho Posible que se produzcan Y cómo se comportan Estas partículas Eso es Esencialmente Nuestro objetivo Estudiando estas colisiones Sí Silvia Sí Nada Que estoy aquí Delante de esta puerta Borda Eso Como os decía Óscar antes Hemos bajado 100 metros Bajo tierra Que es un montón De metros Estamos muy abajo Debajo de la tierra Entonces aquí Esta puerta Lleva el acelerador Como veis Es zona Que Ahí tenemos que llevar Dos símetros Que son unos aparatos Para medir radiación Ahora no está funcionando Así que En todo caso No hay ningún problema Pero bueno Aquí Se va al acelerador El acelerador Aquí tenemos una foto Maybe you can point this picture One second Que es lo que se estaba enseñando Óscar Que son Estos Estos son un montón De imanes Que hacen que los protones Se curven Y Y Los aceleramos Para después Hacerlos colisionar Y entonces Ahora vamos a seguir por ahí Y entonces Esta es la parte Del acelerador Y ahora vamos a ir A la parte Donde tenemos los detectores Y ya os los enseño Cuando lleguemos Vale pues Vamos a seguir Ellos ahora Bueno ellas Van a pasar ahora Una Una puerta amarilla Las puertas Los colores Depende de donde va Cada sitio O sea Y dependiendo de Que permiso tiene uno Pues puedes pasar Ciertas puertas Y otras no Entonces para ir al detector Cruzamos la puerta amarilla Esta Y donde Ahora vais a ver Como Silvia Pasa Un control de retina O sea Ella ha pasado Para abrir la puerta Pasa su dosímetro Que como ha dicho antes Es para medir la radiación Que uno puede estar recibiendo En estos entornos Ahora mismo no hay radiación Pero por ley Tenemos que llevar el dosímetro Y Para garantizar Que la persona Que dice Estar pasando Es la que realmente está pasando Pues hay un control Del iris O sea Esencialmente Ese aparatito negro Que mide el iris Para comprobar Que eres tú realmente O sea Eso también Parece ciencia ficción Pero aquí lo usamos En la vida real ¿No? Para controlar Que no entre Porque claro Yo podía coger el dosímetro Otra persona Y abrir la puerta Pero no me dejaría pasar Porque no soy esa otra persona Y bueno Ahora mismo Van a cruzar otra puerta Y ya es donde está El detector Supongo que ahora Sí Ya nos lo da a contar Me oyes Sí Sigue Sigue Vale Pues nada Aquí Estamos entrando En la parte donde está El experimento Está bastante abierto Así que vamos a poder ver Bastantes cosas Pero supongo que después Cambiaremos de sitio además Pero bueno Primero I don't know if you can point The people there Just to see how big this is Bueno pues Solo para que Os deis cuenta De lo grandísimo Que es esto Ahí tenéis gente Que está trabajando ¿Vale? Entonces Lo que veis aquí Son partes Del detector nuestro Que es O que se llama CMS CMS quiere decir Compact me on soleno Compacto Es un solenoide Compacto Para medir muones Compacto En esta escala Es un poco grande O sea Como veis De todas maneras Esto ya no me acuerdo Cuanto tiene Tiene que estar escrito aquí Diámetro total 15 metros O sea Esto es Pues eso De abajo De abajo a arriba Es 15 metros Y lo que pasa aquí Es que lo que podéis ver Es que hay Lo que llamamos ruedas Este detector Está hecho Como en rodajas Entonces Hemos hecho Rodajas distintas Que hemos bajado Desde 100 metros Arriba Hasta abajo Que es un poco No es muy fácil Bajar Cosas así de grandes Pues 100 metros Hacia abajo Y las hemos bajado En rodajas Lo hemos hecho así Ahora Pues justo El experimento Está abierto Para hacer mejoras Y hacer Arreglos Cosas que se rompen No muchas cosas Pero bueno Que de vez en cuando Hay que abrirle Y hacer mejoras Y entonces Pues lo abrimos Pero normalmente Para tomar datos Está cerrado Quizá os lo enseño Mejor por aquí Estas son Distintas ruedas Como os he dicho Del experimento Mirad Aquí está una persona Trabajando Esta es lo que se llama La rueda central Y ahí Hay una Hay un Un tubito Que podéis ver Eso es Por ese tubito Es por donde Pasan los protones Vienen protones Así de un lado Por aquí Y vienen protones Del otro lado Por aquí Y al final Chocan ahí En el medio Y entonces Normalmente Eso ahora Como veis Hay gente Que está aquí Trabajando Haciendo Haciendo cosas Aquí en las cámaras De muones Que ahora sí Si podemos Os explicamos Un poquito mejor Pero normalmente Esta parte de aquí Que veis aquí Y esta parte de aquí Que veis De este lado Que ya no sé Donde pongo el dedo Están juntas No hay este espacio ¿Vale? Y entonces Están juntas Y entonces Cuando los protones Chocan en el medio Se crean Las partículas Estas que salen De las colisiones Y no hay huecos Las vamos a ver ¿Vale? Las vamos a ver Por las señales Que dejan En estos detectores Que tenemos aquí A ver Quizá No sé si Os explico Un poco De Quizá Que tenemos Un Estas partes Estas partes De fuera Son cámaras De muones Los muones Son unas partículas Que son bastante especiales Porque cuando hay una colisión De dos protones Se crean muchísimas partículas De muchos tipos Entonces eso es Es un caos Entonces en la parte interna Del detector Hay un detector Que se llama De pixel Que tiene que ser capaz De medir todas esas partículas Ver por donde pasaron Distinguirlas Y medir sus propiedades Para después saber bien Qué pasó en la colisión Que es lo que queremos saber nosotros Entonces En la parte central Hay un montón de partículas Es un caos enorme Pero después No todas esas partículas Consiguen pasar hacia afuera Los muones Son unas partículas Bastante especiales Que son de las pocas Que llegan hasta afuera Y esas las medimos En estas cámaras de aquí Que se llaman cámaras de muones Lo que veis En Un poco emplateado Vamos a decir Esos son detectores Lo que veis en rojo Es una Bloques Que hacen que realmente Solo los muones Son capaces De pasar A atravesar esos bloques Y solo dejan señal En las cámaras Pues eso Son los muones Entonces Si hay una Si de repente Tenemos señal En estas cámaras Que tenemos aquí Es que ha pasado Un muón por ahí Entonces Eso ya nos dice Anda En esta colisión Ha pasado un muón Y entonces Esa colisión Normalmente Como os decía antes Algunas las tiramos Otras las guardamos Pues muchas veces Las que vemos muones Las guardamos ¿Qué más os puedo enseñar? Silvia Dime Dale tú ¿Tienes que matar la pata tú? No, no, no Es porque Estamos ahora emitiendo Aparte de tus imágenes Una imagen En la que muestra Lo que estás contando Entonces quería Dale, perfecto Dale, dale Mientras nosotros Nos movemos un poco Ah, vale Bueno, pues lo cuento yo En esa imagen Podéis ver lo que Silvia Os contaba De que hay distintos Tipos de partículas Luego si queréis Os puedo contar Un poco más sobre ellas Pero bueno La idea es que Cada una se comporta De forma distinta En nuestro detector Entonces hay unas Que las medimos En la parte más interna Y es donde las vemos A través de nuestra electrónica Pero luego hay otras En concreto los muones Que como veis Pues son capaces De atravesar todo el detector Y las vemos En las cámaras estas Que están fuera Entre la zona roja Que contaba antes Silvia ¿De acuerdo? Bueno, espero que si De todas formas Luego contaremos más Si hace falta sobre el detector Silvia, puedes continuar Pues nada Que justo ahora Están aquí unos colegas Del CIEMAT Metiendo mano ahí En unos ¿Veis? Que están poniendo unos cables Y están Pues nada Hay que hacer reformas En el detector Los detectores normalmente Están funcionando Vamos a decir Como periodos De tres años Y después Hay unas paradas grandes Y después vuelven a funcionar Entonces ahora estamos En una parada pequeña El acelerador Estuvo tomando datos Pues hasta octubre Del año pasado Y ahora volverá A ver protones En el acelerador En marzo Y mientras Nosotros aprovechamos Para abrir el detector Y hacer todos los cambios Que hacen falta Y las mejoras Que necesitamos Para seguir tomando datos Bien Entonces como veis Pues mira Ahora se ven bastante bien También Las distintas ruedas El tapón de este lado Que como os decía Después cuando realmente Se toman datos Esto estará cerrado Y veis que encaja Encaja súper bien Vamos Y encaja Y te deja ahí La tubería Por donde pasan Los protones Quizá decir Que hay A una de las partes Que quizá Se pueden Quizá Interesantes Hay un imán Lo que tenemos aquí El experimento Está basado Una de las partes Fundamentales Del experimento Además de todos Los detectores Para detectar Las distintas partículas Es un imán Que es un imán Que tiene un campo Magnético Súper grande Sabéis No sé si sabéis Pero bueno Cuando tenéis Una brújula La brújula La aguja De la brújula Apunta Por el campo Debido al campo Magnético Apunta al norte Debido al campo Magnético De la tierra Vale Pues aquí Lo que tenemos Es un campo Magnético Que es muchísimo 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 Más grande Del campo De la tierra O sea Este campo De la tierra Llega para mover La aguja De la brújula De manera Que enseña el norte Nosotros aquí Tenemos un campo Que es mucho Mucho más grande Cuando está Encendido el imán Y eso lo usamos Para medir Propiedades De las partículas Vale Eso nos da Unas informaciones Muy importantes De las energías De las distintas Partículas Que se produjeron Y también Lo que quizás Podéis ver Es que eso Estas Os dais cuenta De que estas Ruedas Que os digo Del detector Son súper pesadas Entonces Para moverlas Para que queden Así apartadas Para que la gente Puede entrar Eso es un trabajo De mucha precisión O sea Y que necesitas Un montón de tiempo Para separar Estas ruedas Todo el trabajo De separar Esto Sin que se rompa Nada Es una cosa La verdad Bastante complicada También Oscar ¿Quieres decir tú Algo de aquí De esta vista O sigo Moviéndome Por aquí Bueno Creo Es que claro No ves lo que nosotros Vemos Creo que vale la pena Mencionar Que lo que crea Ese campo magnético Que menciona Silvia Dile a Noemi Que apunte Esa cosa gris Esa cosa gris Que es como un círculo Que parece La puerta De Stargate Ese círculo Que tiene como Placas Eso es lo que crea Nuestro campo magnético Que como ha dicho Silvia Pues es como Nuestra joya Porque realmente Es muy Muy intenso Y cuanto más fuerte Sea ese campo magnético Mejor medimos las cosas Que se están produciendo Las colisiones Entonces realmente Es lo que hace De CMS Pues La cantidad De resultados Que tenemos Respecto a A las medidas Que hacemos Con las partículas Es la parte Quizá más importante De nuestro detector Y bueno Aparte de eso Yo creo que Sí Quizá todos estos Cables que vienen Y todas esas Hay como tuberías Hay Pues claro Todo esto Los detectores En realidad Tienen Están divididos En partes Muy pequeñitas Muy muy pequeñitas Entonces Porque nosotros Necesitamos ver Exactamente la partícula Por donde pasó Con una precisión Muy grande ¿No? Y entonces Del detector Sale un montón De señales Porque el detector Es como si Tenéis una cámara Que tenéis muchos píxeles Igual eso suena De los píxeles De las cámaras Pues son los cuadritos Pequeñitos Donde recoges La imagen Y que tienes Más o menos resolución Pues los detectores De CMS Tienen un montón De cuadritos Pequeñitos Muy muy pequeñitos Y de todo esto Tiene que salir Pues la señal De cada uno De esos Entonces aquí Claro Hay un montón De cables De este tipo De recoger señal Hay un montón De cables De dar Vamos a decir Voltaje Vamos a decir ¿Cómo digo esto? Pues para que Estén encendidos Los detectores Hay un montón De cables De alimentación Por ejemplo La tele La tienes que enchufar El ordenador La enchufas Pues esto Necesitan también Que les llegue Pues lo que es El enchufe La energía Para tenerlos encendidos Necesitamos un montón De cosas De refrigeración Porque todos Estos detectores Funcionan A ciertas temperaturas Que a veces Son muy pequeños Muy bajas Entonces hay un montón De cosas De refrigeración De distintos tipos Bueno Solo para que Os deis cuenta De la cantidad De 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 Cosas que hay aquí De cables Y de Cosas de Maintenance Que hay que hacer Y cosas así Ya no sé hablar en español Lo siento mucho Pero bueno Nada Solo para enseñaros esto Un poco Y ahora cambiamos ¿Vale? Vale Bueno Pues eso Lo que os contaba Silvia O sea No solo el que sea grande Sino que también Es muy pesado Y muy complicado Entonces bueno Por eso Una de las razones Por las que tenemos Que hacer las reparaciones Es que bueno Es tan complicado Que claro Las cosas se acaban rompiendo Igual que es el coche Que evalúa el taller Pues nosotros aprovechamos Que no hay que usar El detector con el acelerador Porque el acelerador Está parado Para hacer nuestras reparaciones Y para mejorar El detector Concretamente Los chicos estos Del Ciemar Que estaban allí Están instalando Una nueva electrónica Que queremos probar Con los nuevos datos Y colisiones Que van a venir en marzo Porque es un prototipo Para futura electrónica Que queremos poner En todo el detector Durante el detector de muebles Perdón Durante La década siguiente A nuestra toma de datos Actual O sea Nosotros ahora vamos a Estar corriendo el acelerador Tres años Como ha dicho Silvia Luego va a haber otra parada Y luego va a haber Otros diez años Con distintas paradas Para tomar más Colisiones Entonces ahí se va a usar Esa electrónica Que estamos ahora probando Con estos prototipos Y que se está Están instalando Bueno Se lo Oh Dice que es muy pesado Es demasiado pesado Es demasiado pesado Sí Nos olvidamos Porque normalmente aquí Se hace una demostración Con unos clips A ver Pero os habíamos dicho Que hay un campo magnético Que es muy 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 grande ¿No? Sí Quizás podéis ver Cuando está el imán Del detector Encendido Hay un campo magnético enorme Ahora no está Encendido El imán del detector Pero de todas maneras Queda Hay superficies Que son magnéticas Esto no sé si lo sabéis Pero bueno Que de todas maneras Queda Un poco de campo magnético Incluso cuando Ala Muy bien Cuando 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 el imán Está apagado Como ahora Y es lo suficientemente grande Como que incluso Con el imán apagado Como está ahora Podéis ver Que aquí Sigue habiendo Campo magnético El campo magnético Es eso Es este campo Que atrae Digamos Las cosas metálicas ¿Vale? Y aquí se puede ver Que vamos Que aquí hay una fuerza El coso este Normalmente está así Pero Si lo acercamos aquí También Hay una fuerza Que Lo lleva hacia ahí Esa es la fuerza magnética Que queda del imán Incluso cuando está apagado Ahora Mira Ahí se queda Vale Y nada Guau Vale Ahora estamos En la parte de abajo Del todo Esto es una cosa Que si venís Al Al Si venís Al CER Normalmente Es una cosa Privilegiada Para las visitas Virtuales Porque si venís A hacer La visita aquí Se puede venir A partir de que tengáis 12 años Creo Podéis venir No me acuerdo Es un sitio Donde Pues ya Aquí hay grúas Hay transporte De cosas pesadas Por cosas de seguridad Pues no se puede bajar aquí Os tendrías que quedar arriba Entonces esta es una visión Privilegiada para vosotros Porque estáis en una visita virtual Y os podéis quizás Hacer una Una idea De Cómo de grande Realmente está esto Estas son Otras cámaras De muones Distintas Que tenemos En la parte de Donde Cómo se cierra el detector Como se había dicho El detector Vimos antes Las ruedas Lo que se llaman Las ruedas centrales Donde las cámaras De muones Estaban hacia arriba Y ahora Estamos viendo Las ruedas De los De los lados De los tapones Que llamamos Donde Pues también Detectamos muones Que se van Así hacia Las partes De Vamos a decir De los lados No la parte central Entonces Todas estas también Son cámaras de muones Para detectar muones Que pasan por aquí Vale Y estos Maybe we should Y estos son Los Unos Pies No sé cómo decir Esto mucho mejor Que realmente Para mover Patas Patas Vale Patas Que se usan Con aire comprimido Levantas Estos Mogollón de kilos Que pesan Estas ruedas Para poder moverlas Poco a poco Este es el cable Que veis Que tipo de cables Son Son gordos Que se usan Para mover estas ruedas Muy muy despacito Para que no se rompa nada Y con una Que son pesadísimas Y muy poco a poco Para poder abrir Y después cerrar otra vez Cuando acabemos de hacer Todas las reformas Que necesitamos Lo cerraremos Lo cerraremos todo Otra vez Poquito a poquito Para que Para que no se rompa nada Ni Tengamos ningún problema Y estos son Operaciones Bastante complicadas Pero veis Veis estos pistones Enormes Todo esto Es realmente Para poder Mover Todos estos Kilos De De electrónica De detectores En sí mismos Cables Y de todo Y nada Aquí estamos otra vez Como os decía Este es el imán Que os estábamos señalando Antes Y esta es la parte De Vamos a decir El tapón Que cierra Para que Cuando estamos Cuando estamos Realmente Con el acelerador Funcionando Podamos realmente Medir todas las partículas Que salen de la colisión Sin que haya Huecos de vacío Por donde Si pasa una partícula No la vamos a ver Porque no tenemos Un detector puesto allí Eso no lo queremos Lo que queremos es Todas las partículas Que salen de la colisión Tienen que pasar Por un detector Y producir Unas señales Que nosotros Después recogemos Para analizar Los datos después Vale Oscar ¿Quieres decir Algo de esta vista Tú Otra vez? Pues no Ya has contado Los pies Bueno Creo que vale la pena Mencionar Que cada rueda En promedio Es como Dos mil toneladas De peso Y creo que Bueno Es un número Que es bastante grande Como tú decías Entonces que mover Una cosa De dos mil toneladas Que no es autónoma No es como un tren Pues realmente Es muy muy difícil Sobre todo Porque necesitamos Mucha precisión Porque como ha dicho Silvia antes Estos tapones Eso encajan Perfectamente O sea No hay sitio Casi Ni para Que entre el aire O sea Es muy Justa Porque aprovechamos Todo el espacio Que podemos Para poder meter Todo lo que necesitamos Todo lo que queremos Por ejemplo Los cables Para sacar Las señales Del detector Pero también Incluso cosas Que nosotros No querríamos Las necesitamos Como es Por ejemplo Meter Todos los Tubos Para poder Enfriar Los detectores Más internos Que tienen que estar A una temperatura Más baja Que el ambiente Entonces claro Necesitamos Huecos Por los que meter Eso Entonces hay que aprovechar El espacio Lo máximo posible Para Optimizar Todo lo que Queremos hacer Con el detector Y bueno Como veis Hay un montón De gente Que está trabajando ¿Qué te dice? Sí Nada Que acaban de cerrar La primera rueda Que vimos Separada Hace un momento La acaban de cerrar Y lo podíamos Haber visto Pero claro No lo sabíamos Lo siento Pero bueno Que esta es la primera Parte que vimos Desde arriba Que estaba abierta Y la han cerrado Estos que están aquí Atornizando Estos cables enormes Están apuntalando La rueda Están apuntalando La rueda No vaya a ser Y que solo falta Que se los mueva Cuando no se tiene que mover Y bueno Otra cosa Que estoy viendo Al fondo Que bueno Voy a prevencionar Esas cosas verdes Es como una especie De galería Diferente especial Pues claro Como ha dicho Silvia El detector Pues mide 15 metros de altura Y queremos tener Acceso a todas Estas alturas Para cosas De la electrónica Para cosas De reparaciones Entonces tenemos Como unas galerías A distintos niveles Con escaleras Que los conectan Para poder Acceder a todas Estas partes Del detector Porque claro El detector Es mucho más grande Que una persona O sea Ya habéis visto El tamaño Que tienen las personas A su lado Tenemos estas galerías Que es de hecho Por donde se mueven Noemi y Silvia Y para acceder A distintos pisos Quiero recordar Que hay cuatro pisos Contando el de Donde estaban Las patas Con las que movemos El detector Veamos Silvia me puede corregir Y bueno Sí Efectivamente Esto es donde estábamos Antes Aunque no lo parezca Porque antes Estaba abierto Y lo que ha dicho Silvia Esta rueda La han cerrado Y entonces Hace una pena No haberlo podido ver Pero bueno Pues sí Lo siento mucho Me acabo de decir Ahora no Nada Estamos subiendo Sí Son cuatro pisos Estamos subiendo Al último momento Solo Para enseñar Quizá Esperad Porque Al subir pisos Se me va el aliento Un poco Y eso Solo para que veáis También la vista Desde arriba del todo Y para que veáis Esto que tenéis Aquí delante Que quizás Si de primeras No parece muy interesante Ahí Es donde tenemos Empieza por otra cosa El imán este Que os habíamos contado Para producir Un campo magnético Así de grande Tiene que estar Refrigerado A temperaturas Muy 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 bajas Para que pueda circular Corrientes Que son muy muy altos Y generar Campos magnéticos Muy altos Y entonces Esto Vamos a decir Que es El helio Que se necesita Para Perdonad Porque de subir Cuatro pisos Corriendo Me he quedado Sin aliento El helio Que se necesita Para refrigerar Este imán Vale Aquí tenemos Como veis Un cacharro Enorme De helio Que se usa Para esto Y quizás Solo enseñaros Pues un poco La vista desde arriba Que también es bonita Y que os dais cuenta También otra vez De lo grande Que es todo esto Vale Y todos esos cables Que van por ahí Todo esto Después lo tenemos Que sacar Hacia la otra habitación Donde estábamos antes Que os contaba Que está la electrónica Y para sacar Las señales Del detector A la electrónica Que decide Y la electrónica Que al final Lee Todos esos datos Vale Ah Y eso es la grúa Ahí hay una grúa Que veis Que contaras la grúa Nada Esta parte amarilla Que veis Es una grúa Gigantesca Que tiene un montón De Puede Con pesos Muy grandes Y que sí Que se usa aquí De vez en cuando Para Para mover cosas Que Que son Pesadas Para bajar Estas ruedas Porque eso Ahora os dais cuenta De que todo esto No se bajaron Tal cual Enteras Se bajó La estructura Principal Y después Los detectores Se fueron poniendo De abajo Pero la estructura De estas ruedas Son muchas toneladas También Y esto se bajó Desde el pozo Desde arriba 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 100 metros Hacia abajo Vale Aquí estamos Justo debajo Del agujero Que Donde se bajaron Pues estas ruedas 100 metros Bueno Bueno Algo más Una cosa que quiero decir Es que Fijaos Si sois privilegiados Que yo también Es la primera vez Que veo el depósito Delio No sabía Donde estaba Pero bueno Vale Si podéis No sé Donde vais a ir ahora Pues ya Esto Bueno Esta es la parte Yo creo que vamos a subir O sea que vamos a volver Para arriba Vale No A menos que tengáis Una petición Así fundamental Que no me hagas subir Y bajar cuatro pisos Otra vez Pero bueno Hay que ir al gimnasio Pero bueno A lo mejor A lo mejor Yo no había visto El depósito delio Porque ni he subido A ese sitio Bueno Pues nada Empezamos a subir Si tienes alguna cosa Dime Vale Y bueno Lo que Lo que os estaba contando Silvia Que Todo se ha bajado ahí A 100 metros bajo tierra Para poder operarlo Y bueno Ya van a subir No sé Que camino seguirán Pero bueno A ver Que os puedo contar De lo que hemos estado viendo Bueno Pues lo de la temperatura Por ejemplo Que decía Silvia Para que os hagáis una idea De las temperaturas Que estamos hablando Es Ahora en invierno Pues no sé Qué temperatura Tendréis por allí Pero bueno Si tenéis Digamos Menos 10 grados Menos 5 grados Esto realmente Son menos 260 70 Entonces realmente Es mucho Mucha temperatura Muy frío Y realmente Es un poco Un desafío Tecnológico Tener Estas temperaturas Y es una de las razones Por las que el C Realmente En el campo Que se llama De creogenia Que es de enfriar cosas Pues es También un centro Muy puntero La gente lo asocia Solamente con física De partículas O con cosas del espacio Y esto Pero realmente Desde el punto de vista De ingeniería También en el CERN Se están haciendo cosas Que son muy de primera línea En muchos aspectos De Pues eso En concreto Creogenia Que es lo que estamos hablando ahora Pero incluso Otro tipo de De ingenierías ¿No? Tanto de imanes Como de Electrónica Electricidad Pues son cosas Y no es que se hagan Porque el centro Permite hacerlas Es porque las necesitamos Para nuestros experimentos O sea Muchas cosas Que nosotros tenemos En nuestros experimentos Se han tenido que desarrollar Para que esto funcionara Porque si no No era posible hacerlo Bueno Van a salir A través de uno De los túneles Creo que No sé Creo que no fue Que han entrado Creo que es el otro Pero bueno Hay varios accesos A la sala A la sala A la sala Donde tenemos el detector Es el otro Oscar Tienes razón Estamos volviendo Por abajo Del todo Entramos por el segundo piso Vamos a decir Y estamos saliendo Por el piso De abajo Por el bajo Vale Y nada Eso Ahora voy a salir Pues eso Con el sistema Que os enseñábamos Antes de Ahora para salir No hace falta Que te miren los ojos César Entrar Oscar Sí, dime ¿Os quieren hacer Alguna pregunta por aquí? Sí, ahora empezamos Con las preguntas Venga Pues ¿Qué preguntas tenéis? ¿Os acertáis? ¿Os ponéis aquí? ¿Ola? Mi pregunta es Si habéis conseguido Una vez retener Antimateria ¿Y dónde lo hacéis? Bueno La antimateria Aunque suena así Algo muy Exótico Y raro Y peligroso Dependiendo De la ciencia ficción Eso está muy Selgado Realmente la antimateria Para nosotros Es una cosa Bastante Normal Y simplemente Es Que es Materia Que tiene Otras propiedades Y se llama Anti Porque son Como opuestas A la materia Normal Por ejemplo Si tú tienes Una carga eléctrica Positiva Una partícula Que tiene una carga Positiva Pues la antimateria Correspondiente a esta partícula Pues tiene una carga Negativa Entonces Realmente La única característica Que hace Que la antimateria Sea distinta A la materia Desde nuestro punto de vista Que es el realmente De la física No de la ciencia ficción Es Que la materia Y la antimateria Cuando está en contacto Se aniquilan Entonces Eso Lo usan en la ciencia ficción Mucho Para decir No Esto es peligroso La antimateria Pues permite Pues eso Puedes hacer Puedes incluso hacer Fuentes de energía Puedes hacer Es como la energía nuclear Puedes hacer Energía Puedes hacer también bombas A veces se usa En la ciencia ficción Para guerras Y para hacer armas Y nosotros no producimos tanta O sea Porque realmente aquí Cuando estamos hablando Hacemos colisiones Y tenemos eso Realmente Estamos hablando De partículas Que contamos con los dedos Y bueno En la naturaleza Las partículas O sea Esencialmente La cantidad de partículas Que nosotros producimos Pues es Muy pequeña En comparación Con cualquier tipo De materia Que tú puedas producir En tu O usar En la vida ordinaria Entonces sí Nosotros producimos Antimateria Continuamente En nuestras colisiones Porque producimos Partículas Y producimos Antipartículas Pero realmente En cuanto entran En contacto Con otro detector La antimateria Desaparece De hecho También la materia Desaparece Porque nosotros Una de las cosas Que hacemos Con otros detectores Es medir Las partículas Muchas veces Destruyéndolas Esencialmente Desaparece Entonces Nosotros Hacemos antimateria Pero Para nosotros Es como si fuera Materia normal No es algo especial Ahora bien En el CER También se hacen Experimentos De antimateria Capturando Esa antimateria Cantidades Muy muy pequeñitas Pero que permiten Hacer estudios Con antimateria Esencialmente Comprobar Si la antimateria Realmente Es como la materia Pero vamos Son cantidades Muy 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 pequeñitas De eso Estamos hablando De centenares De átomos Por ejemplo De hidrógeno De anti hidrógeno Vamos en este caso Que son Permiten hacer estudios Sobre el anti hidrógeno Pero vamos No tiene ningún tipo De implicaciones Respecto a la naturaleza Y eso La antimateria En ese sentido Es muy normal Y en estos experimentos Está continuamente presente Sí No sé si Queríais saber algo más Pero bueno No Mira Silvia Nos está enseñando Que están a menos 82 metros Ahora Bueno ¿Alguna otra pregunta? ¿O queréis que avance En esto? No sé Por aquí tienen otra Que hace unos años Habíais descubierto Una especie de Partícula División de partícula Que se llamaba Los bosones de Higgs Como Hace unos 3 años O así Bueno Fue hace 11 años Como Bueno Algo menos 10 años y medio Os veo muy informados Nosotros Estamos asustados De entrar en detalles Pero bueno Hemos contado Contado el rollo Unos cuantos Aquí estuvo Bárbara Me parece Explicándoles Vale Bueno Sí En el año 2012 Descubrimos una partícula Que Esencialmente Se había Los físicos teóricos Habían predicho Que tenía que existir Desde el año 64 O sea Hace Pues eso 60 años casi Entonces Se había predicho Pero nunca se había observado Entonces Nuestros detectores De hecho Se diseñaron Optimizando Para intentar Encontrar esta partícula Y en el año 2012 Pues conseguimos Probar Que esa partícula Realmente existe Una cosa Que creo Que vale la pena Que os contemos A vuestra edad Es Que hay un mito Bastante grande Con respecto a la Investigación En aceleradores Y es Que parece que Nosotros Hemos encontrado esta partícula Y entonces Observamos una partícula Y decimos Ah Hemos encontrado esta partícula En realidad La cosa no es así La cosa es Que nosotros Producimos colisiones Y cuando nosotros Intentamos explicar Cómo son esas colisiones Pues Hay unas Unos modelos Tenemos un modelo Que es Por ejemplo El modelo Sin esta partícula Y el modelo Con esta partícula Y entonces El modelo Que mejor explique Cuál de los Los datos Las medidas Que estamos haciendo Con nuestro detector Es el que vale Entonces Os oigo Gente No sé Si queréis preguntar Algo Sí Me dice por aquí Que tenéis que En el modelo Class 5A Sí Mi pregunta es ¿Cuánto habéis tardado Aproximadamente En construir Todo esto? Pues Se tardó Más de 10 años Creo que 15 años En total Desde que Se empezó Se formó La colaboración Y se empezaron A hacer Los primeros proyectos Se tarda Mucho Mucho tiempo Porque Primero Se hace Un desarrollo Tecnológico De Qué tipo De detectores Necesitas Poner Para hacer Cierto tipo De medidas Es lo que os contaba Antes Se quería buscar El bosón De Higgs Pues Cómo tiene que ser Otro detector Para encontrar El bosón De Higgs Y ya está Haces desarrollo Tecnológico Para que los detectores Sea lo mejor posible Dentro del precio Que vas a poder pagar Y Posteriormente Tienes que construirlo Y la construcción En sí Lleva también Mucho tiempo Porque Como ha dicho Silvia Nosotros queremos Muchos detectores Pequeñitos O sea Nosotros hablamos De un detector Como si fuera una cosa sola Pero realmente Nuestro detector Está formado Por Millones De cosas Entonces Construir cada una De estas cosas Pues claro Lleva mucho tiempo Y aunque Bueno Somos con una colaboración Internacional Que hay muchos Centros de investigación Que hacen cosas En paralelo Aún así Lleva mucho Mucho tiempo Sí Se tardó Del orden de 15 años En construir El detector A ver La 4B Creo que El cuarto B Que tiene Pregunta Venga Buenos días Que es que queríamos Más alto Que no te oyes Sí, sí Oigo, oigo, oigo Queríamos saber Que cuántos discos hay En el circuito Que nos habéis enseñado ¿Cómo que cuántos discos? ¿Cuántas secciones? ¿Cuántas secciones? En todo el acelerador En todo el acelerador Uh, Silvia se lo sabe Eso mejor que yo Bueno El acelerador Gracias Está dividido De nada Gracias, Tri Por la pregunta El acelerador Lo divide Por razones técnicas Se divide Por si lo veis En alguna información Se divide En lo que nosotros Tenemos sectores Que son Zonas del detector Pero eso realmente Es por razones De organización Ahora bien El acelerador en sí Está formado Por imanes Uno tras otro Eran los tubos azules Que ha enseñado antes Silvia En la foto Y entonces ¿Cuántos imanes hay? En el acelerador Dos mil y pico ¿No? Dos mil doscientos Bueno, Silvia tampoco se lo sabe Bueno Igual Santi se lo sabe Igual Zoltan Zoltan ¿Cuántos magnés tenemos en el... En el desee Tenemos 1.232 Diogo magnés Y un tercero de cuadrupolos Y un par de cientos De más múltiples Sí, sí Vale, nos dicen aquí Que nos soplan Que hay como Mil doscientos dipolos Y del orden de ¿Cuánto era? Un tercio más o menos De cuatro polos Un tercio Que serían como Cuatrocientos cuatro polos Y unos doscientos octupolos ¿Por qué hay tantos tipos de imanes? Es algo que bueno Os comento en un segundo Y es que Los dipolos Son los que curvan Las partículas Para que sigan en el círculo Porque tú quieres un círculo Con lo cual Necesitas curvarlas O sea Para tomar la curva Necesitamos los dipolos Los cuadrupolos Los necesitamos Porque cuando los Pasa lo mismo Que en el parque a tracciones Cuando uno está En el... Está girando Pues uno se va Más hacia afuera Otro se va menos Hacia afuera Entonces estas partículas Se dispersan Entonces los cuadrupolos Las ponen otra vez Todas juntas En el tubito Y los octupolos Los usamos Para focalizar Longitudinalmente Lo que vamos Para evitar que se dispersen A lo largo del túnel Porque nosotros queremos Que formen una pelotita pequeña Que colisione Con otra pelotita pequeña Pues realmente No tenemos un protón Que colisione con un protón Nosotros lo que hacemos Es cruzar muchos protones Con muchos protones Es como racimos de uvas Sí De hecho Esa es la palabra De los racimos Para el inglés Para identificar esto Y entonces Lo que esperamos Es que cuando se cruzan Estos racimos Al menos un protón Y otro colisionan Realmente colisionan Muchos Pero Nosotros realmente Queremos Que colisionen Normalmente interesante Solo hay una colisión Que lo suficientemente energética Pero si hay del orden Pues eso 2000 imanes en total 1200 dipolos Que es lo que más suele interesar Venga la siguiente A ver Vamos a sexto A Luego Luego un quinto B A ver No quinto B Primero venga Mi pregunta es Que si hay algún motivo Porque tenga que estar Tan bajo tierra El tubo Y todo eso Quiero responderlo tú Hay varios motivos Uno Fácil Bueno Los dos son fáciles Uno El primero Es que Cuando colisionan Cuando chocan Los protones Entre sí Se producen Las colisiones Pero se produce Radiación Y entonces No queremos No queremos Someter a la gente De los pueblos Que viven aquí al lado A la radiación De los Del acelerador Entonces Ese es el primer motivo De que no lo puedes tener Al aire Esto Porque entonces Radiarías un poco A todo el mundo Entonces lo tienes que tener En cavernas cerradas Y de hecho Cuando funciona el acelerador Nosotros no vamos No vamos allí Esto ahora lo podemos hacer Porque no está poniendo Del acelerador Y de hecho Una vez que se apaga El acelerador Tienes que esperar Un cierto tiempo A estar seguro De que ya No hay radiación Siempre hay un poquito Quizás de radiación remanente Que queda un poquito Pero vamos Que tienes que esperar Y los materiales Que tienes abajo Los tienes Hay todo un proceso Para sacar materiales Que estuvieron radiados Para estar seguros De que no contaminas Y los tienes que sacar afuera Entonces eso es Una de las razones Otra es que A ver ¿Dónde pones tú En superficie Un acelerador De 27 kilómetros? Tendrías que Expropiar algún campo O quitar alguna casa La gente tampoco Iba a estar Esto es una tontería mía Pero vamos Que no es evidente Tener un acelerador arriba Y después Otro motivo Es que No sé si os suenan Los rayos cósmicos Pero también es verdad Que hay Del espacio exterior En la atmósfera Tenemos siempre Partículas Que nos están Atravesando Un poco continuamente A todos Entonces De hecho Ahora Cuando no está El acelerador Nosotros Incluso estando abajo Podemos detectar Muones Que vienen De rayos cósmicos Que vienen Del espacio Vamos a decir No queremos Queremos reducir Eso lo máximo posible Por eso Cuando estamos Operando con protones No nos interesan Los rayos cósmicos Nos interesan Las colisiones De protones Entonces Para Para blindarnos Ante Los fondos De colisiones De rayos cósmicos Y ver Menos rayos cósmicos Para no confundirnos Si quieres Que hemos visto algo Y no sabemos ahora Si es un rayo cósmico O es una colisión De protones Pues nada También lo tenemos Abajo Por eso Para no estar Tan influenciados Por los rayos cósmicos Bueno La pregunta Es esto ¿Cuándo se construyó El CERV? Pues el CERV Fue un proyecto europeo Que empezó Después de la Segunda Guerra Mundial Hubo una propuesta Y se empezó A construir En el año 54 1954 De hecho Hace pues eso Un poco después Del excluimiento del GIF Celebramos el 60 aniversario Y bueno Y ahora ya vamos Hacia el 70 Así que Dentro El año que viene El CERV cumple 70 años Venga Venga Otra pregunta Sí El sexto Otra vez Sí Si los tubos Que tenéis A 100 metros Bajo tierra Estuvieran en la superficie Podríais conseguir Lo que estáis haciendo ahora Es que no hay Mucha manera De hacer eso Como te decía Yo creo Porque es que No podemos Bueno Me dejan matizar Entonces eso No lo queremos Entonces cuanto más profundo Para nosotros es mejor Para el acelerador También es mejor Eso lo notábamos Allí en Estados Unidos Porque como habéis visto Más o menos Todo lo de mover las partículas Se basa en campos eléctricos Y en campos magnéticos Entonces cuando hay tormentas El acelerador allí en Estados Unidos Que estaba muy superficial Sufría Porque Los campos magnéticos Que crean las tormentas Interferían con el acelerador Entonces realmente Tenerlo subterráneo Es una ventaja Muy grande Para nosotros Es muy difícil Hacer las medidas Que hemos hecho Como decía Silvia Si lo tuviéramos superficie Aparte de que Podría ser más problemático Respecto a seguridad Respecto a A costos de terrenos En Estados Unidos Era posible Porque realmente El acelerador Todo el acelerador Estaba dentro Del complejo De lo que es aquí el CER O sea tú tienes el laboratorio Y dentro de la zona Estaba el acelerador Aquí no Aquí el acelerador Sale fuera Dentro de las casas de la gente O debajo de las casas de la gente Es muy grande Entonces Aquí si tuviéramos que pagar Todo ese terreno Para poder conseguir El acelerador Pues sería Posiblemente no podíamos Pagarlo Sobre todo en esta zona O sea que No sería fácil Hacerlo en superficie Venga La cuarta Pregunta de la 4B Y creo que va a ser la última Venga Hola 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 ¿Cuántas fotos Se hacen por cada colisión? Pues Hombre Hacemos una Porque realmente Lo que nosotros Llamaríamos foto Es como una cosa En tres dimensiones No sé Silvia No Está bien Lo que pasa es que Hay muchas colisiones Por segundo Escucha Tencio Hay muchas colisiones Por segundo Claro Entonces Como hay muchas colisiones Por segundo Tú estás haciendo fotos A Chocolón O sea Estás haciendo un montón De fotos Pero No es que por cada colisión Hagamos más de una foto Es que lo que pasa es que Estamos haciendo muchas fotos Por segundo Porque tenemos muchas colisiones Por segundo Sí Vale Aquí Sí Di No No Tengo tiempo Para una más Cuestión Go ahead Sexto B Es la que A ver Más preguntas En sexto B Tenía la mano ahí Ah sí La mano Sí Venga Sí Te oímos ¿Cuándo se empezó A funcionar La El acelerador De De partículas Cuando empezó A funcionar Es que hay Si te refieres Es que hay muchos Aceleradores De partículas Aquí Entonces Hay toda Les explicaste un poco La cadena Sí Realmente los primeros Empezaron eso En el 54 Claro Se construyó para construir Un acelerador Y después Pues eso Poco a poco Tienes toda una cadena De un acelerador Que alimenta a otro Que alimenta a otro Y cada uno Son de una época Vamos a decir De una época distinta El LHC En realidad Donde está el acelerador Que estamos usando ahora Esto se construyó Ya antes Porque había otro Acelerador antes Que aceleraba Electrones Entonces Pues eso Se van construyendo Unos Van en distintas Épocas El acelerador De ahora Bueno El túnel Estaba ya hecho Los 27 kilómetros De túnel Estaban ya hecho Para el acelerador Anterior Este que os digo Y Pero se tuvo que cambiar Todos los imanes Y todo lo que había Dentro Para hacer el acelerador De ahora Que ahora colisionan Protones Que es muy distinto Los imanes Que necesita Son muy distintos Que para los electrones Entonces tuvieron que cambiar Todo Y La fecha Ya no me acuerdo De cuándo era La fecha inicial Que se suponía Que iba a empezar Pero después Hubo un problema Hubo un problema Y tuvieron que retrasarlo Un poco Y empezó En el 2007 2009 un poco Y luego 2010 Ya más Se empezó Todas estas cosas Mira que estaba aquí Yo no recuerdo Pues yo no estaba aquí Si me acuerdo A ver Quinto B Y luego cuarto A No os preocupéis Hay para todos ¿Cuándo tardáis En separar Y juntar las ruedas? Pues hoy ha sido rápido Pues sí Pero en general Se tarda Yo creo que Días Esto lo saben Soltan y Noemi Bastante mejor ¿Cuánto tiempo Tiene que cerrar Todas las ruedas Y abrir las ruedas? Entonces Desde la posición abierta Para estar listos Para ir con el magnate Todo los veos Y también La otra dirección Así que Esto no es un trabajo fácil Un par de semanas Desde que está Totalmente abierto Hasta que está tan cerrado Que ya podemos poner El campo magnético Este tan intenso Que os mostró Silvia Bueno Que os ha contado Silvia O sea Un par de semanas Sí Es bastante trabajo Bueno ¿Quién va ahora? ¿Cuarto A? ¿En algún momento El recelerador Ha llegado a ser peligroso? Pues vamos a ver ¿Peligroso para Digamos Gente que no es del CER? No Pero en un momento dado Hubo un incidente Y realmente No fue peligroso Ni siquiera para la gente Que estamos en el CER Pero sí dañó cosas Del propio acelerador O sea El acelerador Esencialmente Es como si Se hubiera dañado A sí mismo Porque hubo Una pequeña Fuga de corriente Entonces bueno Pero vamos Aquí Trabajamos siempre Con muchas medidas De seguridad No solo de radiación No solo de radiación De seguridad De seguridad Son principalmente Porque como os he contado Hemos tardado 15 años En construir nuestro detector No queremos que pase algo Que lo rompa Porque no podríamos sustituirlo Entonces Ponemos todas las medidas Posibles Para que no pase nada No ya a las personas Sino incluso A los propios detectores Muchas gracias Gracias a ti Otra pregunta Venga Que os veo muy puestos ¿Hay más preguntas? A ver Sí Ahí viene alguien Venga Sexto A ¿Cuántos detectores De partículas Tenéis en total? Pues bueno Que hablamos De experimentos Claro Supongo En el acelerador Grande Este de 27 kilómetros Donde se hacen Las colisiones De protones Hay cuatro experimentos Grandes Que son CMS Es el que El que hemos visto ahora Y después Hay otro Muy muy grande También Pero que es incluso Más grande que CMS Que se llama Atlas Pero no es que por ser Más grande Funcione mejor La idea es que Cada colaboración Decide un poco Cómo diseñar su experimento Para conseguir Hacer la misma física Y entonces Estos son Se llaman De propósito general Que es que Que buscamos Cualquier cosa nueva Que aparezca Pues Pues es lo que Intentamos ver Estudiar Después hay otras Dos colaboraciones Una se llama LHCB Que ya son Dedicadas No son de propósito General Vale LHCB Está Dedicado A estudiar Unos tipos De partículas En particular La B Esa del LHCB Y por eso Tiene una forma Un poco distinta Bueno Esto ya es un detalle Y después Alice Creo que están viendo La imagen Aquí la imagen Tenéis Los diagramas Esquemáticos De cómo son los detectores Y después Alice Que es una Que en el acelerador No solo podemos Meter dentro Protones Y hacer colisiones De protones También podemos Meter dentro Iones pesados Entonces Hacemos colisiones De plomo Perdón Y entonces Alice Es un experimento Que está Sobre todo Dedicado Y optimizado Para colisiones De plomo Y entender Esas colisiones Y después Aparte del LHC En realidad Hay muchos otros Detectores En el CER Que 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 funcionan Basados En Otros Aceleradores También Del 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 Complejo Este De la cadena Hay muchos otros Experimentos Muchos otros Detectores En el CER Pero estos Son los grandes De este acelerador De la LHC Vale A ver Cuarto B Hola ¿Cuánta ¿Cuánta gente Trabaja en el CER? Estos son los números Que yo no me sé Pero un montón 8000 personas Una cosa así No eran 12000 Pues no lo sé En las colaboraciones Somos sobre Entre 2000 3000 Una cosa así Cada colaboración Cada colaboración O sea En CMS Entre 2000 Y 3000 Personas No estamos todas aquí Estamos muchas Pues eso Como Santista La mayoría del tiempo Por ahí O Bárbara O yo que sé Mucha de la gente Que trabaja En estas colaboraciones Está Casi siempre No en el CER Pero está Analizando los datos O construyendo cosas En sus institutos Y después Y después las traen aquí En un viaje O lo que sea Pero sí En principio Pues eso Sobre 2000 personas Que participan A hacer el detector A analizar los datos Que salen de las colisiones Y después en el CER Pues claro Hay gente que trabaja En los aceleradores Hay gente que trabaja También en las partes De computing De ordenadores Porque hay mucha cosa De pues eso No de analizar los datos Sino de Recoger los datos Guardarlos Pasarlos de un sitio a otro Todo eso tiene Hay un montón de gente En el CER Que trabaja para eso Entonces pues eso Yo tenía en mente 8000 Oscar dice 12000 Pero es un porrón De gente En cualquier caso Mucha gente Mucha gente Decenas de miles De gente Que participa Desde sus universidades Y el CER A ver Sexto A Que había oído Que había una especie De teorías De la conspiración De que podía producirse Un agujero negro ahí ¿En qué datos científicos Entre comillas Se basan? Gracias Esa te la dejan Vale Bueno Se basa Sí se basa En datos científicos Aunque no Voy a decir Que casi por desgracia No Que no parece Que no es verdad Y es que bueno Nosotros estudiamos Las fuerzas de la naturaleza Y una fuerza Que conocéis muy bien Es la gravedad Es lo que hace Que las cosas Quedan al suelo Entonces la misma gravedad Que hace que las cosas Quedan al suelo Es lo que produce Los agujeros negros En el espacio Pero nosotros Los físicos No entendemos Cómo se comporta Esa gravedad Cuando hablamos De los átomos O sea Cómo un átomo Siente la gravedad Es algo que es Totalmente desconocido Entonces es una de las cosas Que podemos intentar estudiar Nuestros aceleradores Y una de las teorías Como bien dices Es Esa gravedad Igual que produce Agujeros negros En el espacio O en el universo Puede producir Micro agujeros negros A nivel Parecidos A los átomos Sería como del tamaño De un átomo Más pequeñito Y sería Algo que Tiene ciertas características Similares a agujeros negros Entonces por eso Lo llamamos agujero negro Ahora bien La teoría es esta De la conspiración Como tú dices Era un poco exagerar Esto de simplemente Porque le usamos La misma palabra Pues sacarlo De un poco De contexto Porque pretendes Que estás diciendo No, el LHC Puede producir Un agujero negro No, no puede producir Un agujero negro Puede producir Estas otras cosas Que sí Nosotros lo llamamos Agujero negro Porque es también Algo gravitatorio Pero es a nivel de atómico Son tan pequeñitos Que no tienen Ningún peligro Incluso la propia teoría Lo predice Ahora bien ¿Cómo podemos estar seguros Que no son peligrosos? Porque la idea es Que aunque parezca Que nuestros aceleradores Son muy potentes En realidad Colisiones como las Que nosotros producimos Están ocurriendo En la zona superior De la atmósfera De la Tierra Desde hace miles De millones de años Mucho más energéticas Y mucho más edos Si nosotros pudiéramos Hacer algo En el acelerador Que pudiera ser Un peligro Para los humanos O para el universo Como decían estos De la conspiración Realmente eso Ya habría pasado O sea Realmente La Tierra Ya habría sido Destruida De forma natural No hace falta Que hagamos el acelerador Para destruirla Porque ya Se habrían producido Esas cosas Pero vamos No es verdad Que el acelerador Sí sea un peligro Debido a esto Pero sí es verdad Pero sí es verdad Que en el acelerador En los experimentos Estamos intentando Buscar cosas Que llamamos Agujeros negros Pero que no es Un agujero negro Como lo que hay En el universo Son cosas Que simplemente Le damos el mismo nombre Porque bueno Los físicos Somos muy listos Pero no muy creativos En dar nombres A las cosas O sea A veces Andamos limitados En el vocabulario A ver Quinto A Hola Me gustaría saber Qué estudios Se necesitan Para poder Trabajar en el CER Bueno Está para ti Vale Es que En el CER Hay muchos Muchos trabajos Distintos Entonces depende De lo que tú Quieras hacer Si quieres hacer Cosas De analizar Datos De colisiones De partículas Normalmente Haces física Pero Hay muchos Ingenieros Que trabajan Para hacer Los detectores Hay mucha gente Que hace informática Porque hay mucha Pues eso Lo que decía antes Todos esos datos Que se Que se recogen Hay Es complicado O sea Tiene Tiene su intríngulis También Entender Cómo sacar los datos Cómo almacenarlos La mejor manera De que Transmitirlos A los distintos sitios Cómo 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 reconstruir Después Todo lo que pasó Allí Con los programas Que usas De manera más eficiente Así que hay Muchos Mucha gente Que se dedica A informática En el acelerador Hay Mucha Eso Otra vez Muchos ingenieros Hay gente Que Pues eso Hay gente Que se dedica A recursos humanos A contratar Otras personas O sea Es un poco Una mini ciudad Pequeñita De distintos Trabajos Que hay aquí Qué más Técnicos Técnicos O sea Realmente Aquí se puede estudiar Porque como decía antes Hay mucha Aquí hay muchos desarrollos Que no tienen solo que ver Con la física También hay desarrollos De cosas de ingeniería Hay cosas de electrónica Cosas de criogenia Entonces Se pueden estudiar Muchas cosas Pero vamos Normalmente La gente Lo que más ve Es la parte de la física Porque es sencillamente El objetivo Por lo que se construyó El CER Pero vamos Trabajar aquí En el CER No es No es que tengas Que ser físico Para trabajar Claro Si eres físico O física Puedes hacer análisis De los datos Porque somos las personas Que hemos estudiado Y nos hemos preparado Para eso Pero como decía Silvia Aquí hay muchas cosas De las que Si yo me pongo a hacerla Seguramente Lo haga peor Que vosotros O sea Que sí Si os interesa Venir a trabajar Al CER Hay muchas vías De trabajar No es solamente Hacer física También ingeniería De hecho Yo conozco Más españoles Que están aquí Son ingenieros Que físicos Vale Muchas gracias De nada Creo que tenemos tiempo Para una más Dicen por aquí Una pregunta más La última pregunta A ver ¿Quién tiene la Tiene la mano Ahí Sestoa ¿No? Sestoa ¿Tenéis una pregunta? Sí Pues venga La última No os oigo ¿Por qué es tan peligrosa La radiación? ¿Quieres ir tú? Dale No 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 Bueno La radiación Es peligrosa Porque Interacciona A nivel celular Interacciona Con las moléculas Y los átomos Que forman Nuestras células Y concretamente Nuestro ADN Entonces Eso te puede producir Lo que habéis oído Normalmente Que la radiación Puede producir cáncer Y es porque Interacciona con el ADN Lo modifique Las células Empiezan a comportar De una forma Que no es la que Debería comportarse ¿No? Entonces por eso Realmente es peligroso Para la vida No solo para la vida Incluso para los materiales O sea Muchas de nuestra Electrónica Aunque sean Materiales Inertes Cuando lo pongo radiación Claro Se modifican los átomos Y entonces Ya no funciona Como queremos que funcione Porque ya no es Lo que nosotros Hemos construido Es otra cosa Que se ha modificado Con la radiación Ahora bien Dos comentarios Que siempre nos dicen Que tengo que hacer Y es Que aunque aquí Hablamos de radiación Y en el túnel Por ejemplo Cuando el acelerador Está funcionando La radiación Es muy muy intensa Realmente Tenemos sistemas Que no hay Por ejemplo Como el que Pasar estas puertas Que controla Quien está dentro Si hay una persona dentro El acelerador No se puede poner En el funcionamiento Ni siquiera Aunque quieran ponerlo Hay un sistema Que impide físicamente Que si hay una persona dentro El acelerador funcione Entonces Entonces está muy confinado Al túnel El túnel Está rodeado De hormigón Y con el hormigón Separa toda esta radiación Entonces nada sale fuera El segundo comentario Es que en la naturaleza Existe radiación natural O sea Realmente La radiación Que se produce Con un acelerador De partículas Es muy pequeña Si lo metes Dentro de este hormigón Comparado con lo que Se produce en la naturaleza Tenemos los rayos cósmicos Hay material radiactivos En la superficie De la Tierra Entonces de hecho Yo mucha gente La gente me pregunta Pero vosotros Sufrís mucha radiación Aquí Yo sufro mucho menos radiación Que por ejemplo Un piloto De líneas aéreas Que hace un viaje Porque en las zonas Más altas de la atmósfera Hay mucha más radiación Entonces realmente La radiación es algo Que tenemos que convivir De hecho nuestras células Fueron capaces De cuando se producen Daños por radiación Repararlos El problema es Cuando la radiación Es muy intensa Es por lo que No queremos Que haya seres vivos En el túnel Cuando está funcionando Porque una radiación Muy intensa Nuestro organismo No es capaz De reparar los daños Que la radiación produce Pero sí La radiación es peligrosa Porque daña Nuestras células Y en concreto El ADN Pero gracias A la tecnología Y a los conocimientos Que tenemos Pues hemos aprendido A cómo tratar con ella Entonces El CED en sí No es peligroso Respecto a la radiación Porque está muy controlado De hecho El mayor peligro Que hay en el túnel Es una cosa Que a mí me gusta contar La gente piensa Que es Se extiende el acelerador Y nos puede matar Bueno El mayor peligro Que hay en el túnel Es que es un sitio cerrado Entonces Si pasa algo Que no está relacionado Con la radiación Por ejemplo Que hay una fuga Del gas helio este Que contaba antes Silvia Eso es lo más peligroso Que puede pasar en el túnel Porque desplaza el oxígeno Y sencillamente Estás en el túnel Y no puedes respirar De nuevo ¿Cómo solucionamos esto? Pues hombre La gente que baja el túnel Se baja una máscara Como esta que sea En las películas De si no hay radiación Se pone una máscara Y así puedes respirar Durante 20 minutos Que es tiempo suficiente Para salir Pero es una curiosidad La gente piensa Que lo peligroso Aquí es la radiación Hay cosas más peligrosas Respecto a que son talleres Pues las grúas Muchas veces las grúas Mueven cosas Que son muy pesadas Si la gente No respeta Las normas de seguridad Esas cosas Les puede golpear Por ejemplo Y entonces se daña Entonces sí La radiación es peligrosa Pero vamos Hay muchas cosas Aquí peligrosas Aparte de eso Igual que en la vida ordinaria Incluso en un centro comercial Hay mucho peligro Gracias Vale Nos dicen que tenemos que cortar Espero que os haya gustado La visita Y que Bueno Todos hemos aprendido algo Yo creo Hola Muchas gracias Hola Buenos días A ver Desde aquí Agradeceros Que nos hayáis Hecho esta visita Tan fantástica Porque es Ciencia ficción Pero que en realidad Que nos hayáis dedicado Vuestro tiempo Y vuestra amabilidad Y después También Santi Que fue el promotor Y el que nos organizó Esta maravillosa visita Muchas gracias Y cuando vengáis a Oviedo Ya sabéis dónde estamos En el Buena Vista 1 Os esperamos Vale Gracias a vosotros Un beso Chao 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 Gracias.